Antemano felicitar al Departamento Técnico Meteorológico por estas charlas motivantes que nos ayudan a enfocarnos, nos ayudan a ver las cosas de otro punto de vista. En primera palabra, decirles que somos humanos y cometemos errores. Lo más importante de estos, vas a aceptar que estás equivocado. Y la persona que no acepta su equivocación, pues, que quede bien. Nosotros hoy nos toca el tema, no te estanques, ya es tiempo que te levantes. Yo les voy a contar algo de una anécdota de mi pasado, como deportista. Yo fui la persona que representé cinco veces en Ecuador, pero pensé que estaba haciendo las cosas de un punto de vista muy bien, enfocado en un mundo. Pero al transcurso de los días, nadie se supo que Betina consumía alcohol y drogas. Se sorprendían que Betina consumía alcohol, consumía alcohol. Yo me drogaba y tomaba pastillas de un nobito, para poder convertir. Y con el tiempo en el pasado, a lo menos, fui un adicto y consumía alcohol y drogas. Y los padres siempre me dijeron, Jefferson estudia, Jefferson comportamiento, Jefferson meto para esa esquina, Jefferson allá hay gente mala. Pero Jefferson siempre no hizo caso. Siempre llegó a ser yo, eso es lo que me dio la danza de su vida. Cuando se dio cuenta estaba ahora, enredado en el futuro. Pero eso no fue una excusa para mí. Hoy en día, que conocí una nueva perspectiva de mi vida, hoy quiero ser mejor, hoy quiero superar, hoy quiero avanzar, no me quiero estancar. Y cuando nos habla el tema, no te estanques, y es lo que me dio la danza. Y si alguna vez yo hablé mal de ustedes, quiero que me disculpen, hoy soy humano, prometo errores y me equivoco. Sí, como digo de Feli, hoy quiero ser mejor, hoy quiero ser un buen padre, hoy quiero ser buena hermana, hoy quiero ser un buen amigo, hoy quiero ser un buen compañero, hoy quiero ser un buen entrenador, y promedor de mi equipo. No importa lo que estoy haciendo, no importa tu pasado, no importa lo que... Tuve dos meses preso, me confundió con mi un robo, y yo no era la ronda. Me ficharon, me agarraron. Y allá hay dos grupos, el primer grupo es el 15%, que está Dios en un truquito, ahí orando, y el 85% es vandalismo, droga, alcohol, y nosotros lo adhesivos, y muchas cosas. Y yo decía, me voy, donde te voy, como voy con Dios, donde te voy con Dios. La balanza. El libro, el Dios, yo nunca conocí esa experiencia, y la de Dios. Pacheteado, y la de Dios, y la de Dios, y la de Dios, ¿sabes por qué? Pero nunca entendí el mensaje de Dios. Cuando yo ya salgo de allá, yo tenía un propósito para mí, y me dijo, hijo mío, ven a la humilde, y yo le necesito acá. Tú eres un hombre, de triunfos, y de victoria, porque allá de él, hay más de demonios, que Dios. Perdidos, y le agradezco a la suerte, porque fue la única, que me dio la mano en ese momento, fue la única que me murió, fue la única que me recolectó dinero, para que yo me llegue a la humilde. Pero él tenía que estar aquí. Y allá salí, y cuando vine, me dio la oportunidad, de ser técnico en el 2017, creo que fue, en la categoría de Bolivia. Y no estaba preparado, pero yo decía, ¿por qué me da gente? Y competí, me dio la oportunidad, gracias a Dios. Creo que fue una medalla de oro, una medalla de plata, y dos medallas de góns, sacando 116 puntos, si no, no es el punto, en la categoría de menores. Pero, ¿qué les lleva a entender esto? ¿Viste? Meterle, meterle esperanza. Podemos saber, saber que no eres una victoria, no somos víctimas, no nos hagamos la víctima, ya no es hora de buscar culpables, ya no es hora de decir, tú es súper culpable, no te cuelco culpa, no, es hora de levantarnos, es hora de decir, me estamos hablando todo el mundo, y avancemos, que no es la necesidad. ¿Sí? Es hora de reflexionar. Y como decía la compañera, hacemos una autoemalovación en la casa, ¿por qué comento de oro? Primero en casa, para poder llegar a un lugar de trabajo, llegar limpios, llegar con buena exactitud, con esa predisposición, con esa manera para poder, que no es lo deportistas, llegue hacia nosotros. y eso es obligada, esa es la competencia. ¿Sí? Ahora te dice el segundo tema, no te justifique, no te justifices, no te justifices, no te justifices, hay que no ser conformistas, ya saque, hay que seguir avanzando. Yo decía, yo saque, cuando ahorita te fui, hago una crítica constructiva, cuando se le fue a la economía, yo decía, me pasa, me tiene que pasar, me tiene que rivalizarme, los puntos que yo saque, porque esas son las metas, son, 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 no destructivas, son no constructivas, de saber que estamos avanzando, y sabemos que cometemos errores, nos equivocamos, a veces yo me equivoco, a veces yo acusco, a veces yo mentico, pero yo soy humano, no soy perfecto. entonces yo le digo compañero, lo que es hora de que nosotros, nos levantemos, avancemos, nos dejamos todo el mundo de la mano, y así es mejor, y así es mejor, sí, ahora el tercer punto, renova tu mente, yo creo que lo cambiemos, renovamos nuestra mente, nuestro chi, ese chi que tenemos, ya saquemos, lo tenemos, lo queremos, lo da la basura, y pongamos un chi de positivo, un chi de positivo, un chi que mejore, que subiniquemos, a que si podemos, sacar adelante, nuestra disciplina, nuestro deporte, y voy a terminar compañeros, con un proverbio, Josué 9.1, que está en la Biblia, mira que te mando, que te esfuerces, dice la palabra de Dios, mira que te mando, que te esfuerces, y seas valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo, donde tú quieras, amén, porque a mi me pasó, yo allá adentro, no sabía ni media, una luna, allá adentro, yo sé aquí, qué me está pasando, por qué me sucede esto, por qué me sucede, por qué me está pasando, y vine un tegúter, que así sea, 10 dólares, te estén ganando la celebración, porque de dónde se atrae, el espíritu, o así, todos los arros a lo que sea, yo sé que, con el esfuerzo, con el sacrificio, de cada uno de nosotros, con tu flujo, con tu trujo, calladito, Dios te va a recompensar, te va a decir, y va, para ti. Yo voy a terminar con un proverbio, que me aprendí, adentro de la casa.